Imaginaos una persona que se levanta de la cama y dice, bueno, son las 6 de la mañana, tengo que levantarme, me aseo y me voy al bar a pelar patatas y a preparar la tortilla para a las 8 de la mañana poder ofrecerse a los clientes. Entonces lo que buscamos fue aportar esa patata, que ya la teníamos desde que empezamos. O sea, nosotros realmente cogemos la patata según sale de la freidora y la congelamos. Que cuando el cliente la calienta en 5 minutos en la sartén, la saltea, y luego la mezcla con el huevo y hace la tortilla, en 10 minutos tiene una tortilla. Hemos llevado al límite los distintos componentes del producto para que en ese límite aparecieran sabores, aparecieran olores, aparecía un atractivo que cualquiera que la pruebe dice, hostia, esto no es una tortilla, esto es un manjar. Yo lo he hecho siempre así y no me ha pasado nada. Eso es la frase, lo he hecho siempre así no me va a pasar a nadie. Esa es la frase que ya se te tienen que encender todas las alarmas y decir, esto no puede ser, o sea, hay que cambiar este chip. Que lleves haciéndolo mal toda la vida y no te haya pasado nada, no significa que no te vaya a pasar, ¿no? Pues te voy a hacer a Álvaro una pregunta comprometida, que la gente está esperando seguro en este punto. Tortilla de patatas con o sin cebolla. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Continuamos esta saga de entrevistas en GIP, esta maravillosa feria sobre hostelería. Estoy con un invitado muy especial porque me apetecía mucho hablar con él desde que nos conocimos sobre el mundo, universo, tortilla de patatas y sus productos relacionados. Él es Álvaro Sáenz, director comercial de Como en Casa. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Ahora un poco ya tranquilo, pero ha sido unos días de mucho tracking, pero ahora mejor. Me has contado antes de mucho movimiento de este tipo de eventos comerciales, aparte de otro en Alicante, ¿no? Estáis para arriba y para abajo. Efectivamente, está habiendo mucho movimiento porque parece que la gente tiene muchas ganas de moverse, de crear ideas, de buscar soluciones a problemas que tienen en el propio bar, ¿no? Y eso es un poco lo que aportamos nosotros, soluciones. Pues sobre eso quiero hablar de esa solución, ¿no? Comentábamos para preparar la entrevista que, ayer vosotros solucionáis muchas patas del sector ORECA. Correcto. El tiempo, el personal, la seguridad alimentaria, vamos a ir abordándolas en los próximos minutos. Pero antes de eso, Álvaro, quiero que nos cuentes un poquito cuál es vuestra empresa, como en casa, cuál es su origen y esa trayectoria que tenéis de hace bastantes años. Bueno, la verdad es que la empresa se constituyó en el año 2002. Lo que pasa es que nos echamos a andar hasta el año 2004, con lo cual llevamos 20 años lanzando, ¿no? La primera fabricación fue en el año 2003, el 24 de diciembre. Allí nos puntamos en un jefe de obra. Bueno, hasta mi madre ha aparecido por allí. O sea, sí, sí, hasta mi madre ha aparecido por allí a echar una mano. Muy familiar. Y al final conseguimos hacer tres tortillas de patata. Imagínate la impresión. Semejante fabricón. Estamos hablando de una inversión de 9 millones de euros. Semejante fabricón para generar tres tortillas de patata en la primera fabricación. Nos quedamos un poco diciendo, ¿qué es esto? ¿Dónde nos hemos metido, no? No, sin embargo, me acuerdo que el día 26 subí a visitar al proveedor de huevo. Me eché dos bidones de 50 litros de huevo en el maletero del coche. O sea, higiene y seguridad ninguna. Pero era para probar el producto, para probar que funcionaba, probar que funcionaba, ¿no? Me acuerdo además que hubo un control de policía, no sé si de la Guardia Civil del GAR o alguno de estos, que digo, como me pare, a ver cómo explico dos contenedores de 50 litros en el maletero, ¿no? Y dice, ahora usted a ver qué lleva aquí, ¿no? Ahora usted que lleva aquí, a ver cómo lo tengo. Y si llevo huevo pasteurizado, ¿no? Efectivamente. Cualquiera ve unos contenedores amarillos y tal, ¿no? El caso es que conseguimos hacer una fabricación y en media hora hicimos mil tortillas. Y dijimos, bueno, está claro que esto ya funciona, ¿no? Y a partir de ahí, pues hemos hecho un periplo. Hemos hecho colaboraciones muy potentes con grandes grupos empresariales, como por ejemplo Palacios de Alimentación. Y luego ya una andadura de solitario que nos ha llevado hasta el año 2024. Y el año 2023 alcanzamos el top de nuestra facturación con 14.300.000 euros en tortillas, solo tortillas. Se dice pronto, ¿no? Se dice pronto, pero tienes que consolidar mucho la confianza del cliente, ¿no? Porque el cliente, si confía en ti, repite el producto, cree que el producto es bueno, cree que lo puede ofrecer. Entonces, eso al final es un suma y sigue que te permite alcanzar unas cuotas de mercado que a lo mejor cuando arrancamos no pensábamos que llegaríamos a esto, ¿no? Nunca imaginas, ¿no? Que vas a llegar a esos niveles porque al final hablas de cliente. Vuestro cliente principal es sector horeca, hostelería, restauración y lo que comercialicéis son productos preparados a base de huevo de tortilla. Ese también tortilla pochada, ¿no? Que es como la previa de la tortilla para que ellos lo terminen. La patata pochada, efectivamente. La patata pochada, perdona. Es para que ellos lo terminen, ¿no? En el propio restaurante. Efectivamente, o sea, realmente, pero todos estos productos son consecuencia de las necesidades del cliente. O sea, nosotros no tenemos una habitación negra donde el departamento de marketing o de más de se mete y dice, bueno, voy a crear este producto y ahora lo tengo que meter con calzador en el mercado. No, no son funcionas así las cosas. O sea, nosotros lo que hacemos es escuchamos al cliente. Entonces, ¿qué detectamos? Que mucha gente decía, es que la tortilla me la hago yo. Y vas con la tortilla hecha y te decían, es que la tortilla me la hago yo, ¿no? Entonces, ocurría lo siguiente. Nosotros nos veíamos y decíamos, bueno, ¿y cómo te puedo aportar una solución? Claro, a la vez que observas eso, ves que cuesta una hora hacer la tortilla de patata. O sea, ¿cómo le puedo ayudar a ese cliente? Entonces, dices, bueno, pues voy a hacer un producto. ¿Qué es lo que más incómoda y lo que más, y perdóname, jode hacer una tortilla? Lo que más jode es pelar la patata, freírla, pocharla junto con la cebolla y todo. Y bueno, luego, ¿cómo se queda todo, no? Hecho un cristo. Entonces, lo que buscamos fue eso. Buscamos aportar esa patata, que ya la teníamos desde que empezamos. O sea, nosotros realmente cogemos la patata según sale de la freidora y la congelamos. O sea, es una patata completamente natural. No tiene nada que ver con otra gente que hace patata pre-frita y hace otros productos que al final machaca mucho la estructura de la patata. La nuestra es una patata natural. Si mañana venís al Estana, la podréis probar. Y veis de lo que os hablo, ¿no? Entonces, es una patata completamente natural. ¿Qué resultado tiene? Que cuando el cliente la calienta en cinco minutos en la sartén, la saltea, y luego la mezcla con el huevo y hace la tortilla, en diez minutos tiene una tortilla. O sea, el cliente no tiene que renunciar a ese placer que es ofrecer una tortilla a sus clientes, ni cuando pasa muchas veces que el hosteleros se levanta, yo lo llamo peladrugadores, que son los que se madrugan para pelar patatas. O sea, una persona que se levanta, imaginaos una persona que se levanta de la cama y dice, bueno, son las seis de la mañana. Tengo que levantarme, me aseo y me voy al bar a pelar patatas y a preparar la tortilla para a las ocho de la mañana poder ofrecerse a los clientes. ¿Cuántas tortillas hace? Una. Ya no hace más. Porque luego ya entra la dinámica del día a día y es imposible. O sea, no puede volver a perder una hora en eso. Claro, si fuera solo diez minutos, la cosa cambia. Porque cuando se la acaban, no pierden esa oportunidad de venta. Tiene margen para reponer porque la tortilla, si lo piensas, es dar muchas vueltas. Bueno, comida de mediodía, creo que el pincho de por la mañana también está ahí presente desde primera hora. Eso es que ha sido obligado cumplimiento. En el bar está a todas horas, no hay una hora que digas aquí y no se va a consumir tortilla. Fíjate, 20 años haciendo tortillas y sigo comiéndome pincho de tortilla. O sea, yo debo ser un poco masoca, ¿eh? Porque vamos, esto ya es... Vamos. Uy, estoy a hacer a Álvaro una pregunta comprometida, que la gente está esperando seguro en este punto. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Mira, duro, ¿eh? Te pongo aquí en un brete. Mira, lo que he observado, lo que he observado, y ahí tengo una explicación. Mira, lo que he observado en estos tiempos, después de 20 años en el sector, lo que he observado es que la gente que no le gusta la cebolla, lo que no le gusta es la textura de la cebolla. Es decir... Ah, sí. Yo sí con cebolla. A mí me encanta con cebolla. Cuidado. Al que le gusta la cebolla, lo que le gusta es la textura, notarla, la cebolla, ese filamento, ese tal. Pero al que no le gusta la cebolla, como es mi caso, a mí no me gusta la cebolla. Ay, hoja, aquí conflicto. ¿Pero qué hago? Efectivamente. ¿Pero qué hacemos? Nosotros lo que hemos trabajado es con una cebolla pequeñita, un puré de cebolla. Nuestras tortillas la hacemos con puré de cebolla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene gente y dice, ay, lleva cebolla. Digo, ya, pero es que no se nota. Bueno, voy a probarla. Claro, pero el sabor, el olor de la cebolla les encanta. Lo que no les gusta es la textura. Tampoco conviene, en mi humilde opinión, tampoco conviene sustituir la cebolla por polvo de cebolla o por algún tipo de aditivo que provoque, porque no somos muy de aditivos en nuestra empresa. Nuestra empresa puede trabajar siempre con productos naturales. Entonces, lo que no interesa mucho es que se le añada ese aditivo para sustituir ese sabor que quieren, pero no se le añada la cebolla. Claro, es verdad que una cebolla en polvo es que pierde mucho esa gracia que tiene, porque está mostrando un producto que ha perdido mucha parte organoléptica, compuestos volátiles. Y es verdad que, en mi caso yo, que me encanta con cebolla, nunca había pensado en lo de la textura, pero suele ser por el sabor que le da, el saborcito y tal. Y es verdad que cuando la cocinas bien, realmente en una tortilla, tampoco tiene un sabor tan intenso como tomarla cruda. Pero bueno, al final, ya saben, es la pregunta típica de España dividida, ¿no? Una cosa o la otra. Bueno, pero yo creo que, a ver, es mi humilde opinión, ¿eh? Cuidado, son 20 años de experiencia, pero yo creo que tiene que ver más con el hecho de detectar esa cebolla. Más que el hecho de concebir el sin cebolla, ¿no? Cierto es que los amantes de la cebolla, como puede ser tu caso, Mario, lo que ocurre es que sí quieres detectarla, sí quieres sentirla, ¿no? Sin embargo, estamos hablando del punto de vista de los sin cebollistas, que es mi caso, ¿no? Entonces, al final, a mí lo que no me gusta es detectarla, o sea, pero saber, me encanta. O sea, yo cuando pruebo ahora tenemos, en el stand, de hecho, tenemos una tortilla de gama gourmet, que llamamos, donde hemos trabajado los dos principales sentidos que afectan a la repetición de la experiencia, ¿no? Esto lo leí un día en ChatGPT. Bueno, lo oí en una conferencia que dio un señor en YouTube y tal, y luego lo verifiqué en ChatGPT, ¿no? Le pones a ChatGPT, ¿cuáles son los dos principales sentidos que provocan la repetición de una experiencia, no? Y entonces te dice, en un 65% lo provoca el gusto y el olfato. Entonces, en la tortilla gourmet lo que hemos trabajado es el gusto y el olfato. ¿Cómo? Mediante un proceso de elaboración mucho más fino. Hemos llevado al límite los distintos componentes del producto para que en ese límite aparecieran sabores, aparecieran olores, aparecieran un atractivo que cualquiera que la pruebe dice, hosti, esto no es una tortilla, esto es un manjar. Quizá pasa por bajar un poquito la temperatura y que se haga durante más tiempo, porque la temperatura, ¿verdad? El calor. Ese es el tema. Uy, aquí el secreto de la empresa. La patata, cuando tú la haces más tiempo, pierde más agua y entonces empieza como la reducción. Tú coges una reducción de, no sé, de Pedro Jiménez y la echas en un primer momento y aquello es Pedro Jiménez. Pero cuando se reduce con la de la azúcar, con tal, con cual, con la propia cebollita, dices, hosti, no tiene nada que ver el sabor inicial al sabor final, ¿no? Entonces, eso es un poco donde estamos trabajando. Esa es un poco la dinámica. Hacerlo todo con más mimo. Pierdes agua, le tienes que añadir más huevo, porque el aporte de humedad, digamos, del producto, se lo tienes que añadir solamente con huevo. No te lo puedes añadir con agua, ¿no? No es de ético, no es ético. Entonces, si lo añadimos con más huevo, coxines una textura más melosa y otros ingredientes y otras cositas. Y, bueno, como dice, como decía un jefe, un responsable de fabricación nuestro, en una entrevista que hicieron una visita a la fábrica, le preguntaron, ¿cómo hacen las tortillas? Y dice, con mucho amor y mucho cariño, como se hacen los niños. Claro, pues mira, una buena comparativa ahí. En vuestro caso tenéis muchos hijos, muchos productos. ¿Cuántas referencias tenéis ahora mismo? Un día las conté, 63 referencias. Claro, a partir del mundo tortilla de patates de cómoda para todo. Es increíble, tío. Pues al final son muchos sabores, muchos tamaños, muchos formatos. Siempre buscando... El mercado es muy diverso. Incluso la propia hostelería. Te puedes emprender en temas de bocadillos, por ejemplo. Te puedes encontrar una restauración profesional que busca algo muy estandarizado. Que busca algo muy... para emplatar. Entonces tienes que hacer un producto que no les cueste. Luego buscan, por ejemplo, una restauración tradicional. Que lo que busca es el auténtico sabor de toda la vida de casa. ¿Sabes? Por ejemplo, la restauración tradicional siempre se tira más por el fondo de patata pochada, por ejemplo. Para ellos darle el toque final. Efectivamente. Pero el problema es... Hay uno de los problemas que hemos comentado, que no hemos comentado, pero que está ahí. El tema del personal, por ejemplo. Realmente estamos analizando un poco cosas ya, ¿no? Pero el tema del personal, por ejemplo, es súper importante. Cada día las cocinas son más pequeñas. Porque hay que ofrecer más espacio para la venta. Y el personal cada día es más escaso. Hay un drama cuando oyes a cualquier... No sé cómo se llama. El presidente de la hostelería, por ejemplo. Sí, de asociaciones de hosteleros y demás. Y efectivamente se queja de que no hay personal. De que, claro, cuando lo analizas realmente el trabajo es muy duro. El trabajo del sector de la hostelería es muy duro. O sea, que no es atractivo. Ya será una cuestión también de sueldos. No te digo que no. Pero hay un límite para todo. Hay un techo, ¿no? Pero no resulta atractivo. Porque a un joven ahora le dices... No, te vas a estar 12 horas en una cocina. Y de pie. Hombre. Yo he trabajado en hostelería cuando era estudiante y tal. Y es un trabajo que yo... Valoro la importancia que tienes. Es complicado porque entran muchos factores en juego, ¿no? Y también, lo hemos comentado también en otras charlas aquí, que tiene una alta rotación al final de personal. Y es importante formarlo bien. La gente que manipula alimentos. Todo el tema de la seguridad alimentaria. Y claro, hay que hacer un gran esfuerzo. Aparte, en productos que, desde el punto de vista de esa seguridad alimentaria, puede ser que vosotros en la fábrica los hagáis perfectos, con todos los controles, todo maravilloso. Pero es que luego, si se hace mal en la cocina, en el restaurante... Ha habido casos dramáticos de situaciones de aparición bacteriológica en diversos sitios por una no manipulación adecuada, ¿no? Como bien dices. Claro, yo te lo comentaba antes. Nosotros cumplimos con 46 leyes de seguridad alimentaria. O sea, estamos sometidos a normativas, a exigencias, ¿no? Esas son obligatorias. Va luego la voluntaria de tener el sello de IFS, por ejemplo, ¿no? Que eso es otra carga más, entre comillas, ¿no? Yo recuerdo que... Para que veas que a veces es incompatible, pero bendito los responsables de calidad que tenemos en la empresa, ¿no? Porque yo muchas veces los tiraría por un barranco, ¿no? Porque... Claro, porque a veces calidad... Es mi crema, yo voy a barrer para casa, que es lo mío. Es un poco, podemos decir que a veces, dolores de cabeza, ¿no? Para el resto de partes de la empresa. Porque son los que dicen que no, esto no se puede, esto hay que cambiarlo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. O estás a punto de lanzar un proyecto y te lo frenan en el último segundo y dices, pero bueno, pero vamos a ver. Me va a tocar la narices el niñato este, pero luego cuando pasa el problema y vas al niñato ese, que es un profesional como la copa de un pino, porque sabe que es su trabajo y sabe que tiene que bregar contra viento y marea, ¿eh? Porque no es el más admirado ni el más querido de la fábrica. Hasta que ocurren los problemas. Yo antes de ser, de estar director comercial, fui responsable de calidad. O sea, yo he estado en el otro lado. Desde el punto de vista eran empresas de construcción y tal, pero yo sé lo que suponía eso, ¿no? Entonces, cuando pasan los problemas es cuando dices, bendito, bendito, bendito responsable que tengo, que ha hecho todo de maravilla, de puta madre, y ha dejado todo organizado, y ha dejado todo bien predispuesto, y cualquier consulta del cliente lo podemos responder, o de la propia sanidad. Tener un buen sistema de calidad, bien montado, bien documentado, que cuando haya inspecciones rutinarias pueda el inspector verlo todo rápido, que se vea transparencia, que no haya ningún embrollo organizativo, eso ayuda mucho a esa transparencia también de la empresa, ¿no? Y no solamente eso, porque tal como lo estás diciendo, Mario, parece, da la sensación de que solamente la calidad es él. O sea, tiene que haber una cultura de calidad. Y de seguridad alimentaria, muy importante. O sea, yo hay una de las cosas que más transmito cuando estoy por la fábrica, aparte de, muchas veces animas a la gente, porque los ves que están ahí bragando duramente y tal, y dices, venga, que lo estás haciendo muy bien, venga, cuidao con esto y tal. Desde el punto de vista de la venta, egoístamente, ¿no? Pero por otro lado, también apoyo mucho al responsable de calidad. Me ha costado años también, te digo que fue de la noche a la mañana, ¿no? Pero realmente cuando te das unas cuantas hostias en el mercado y está allí detrás, que tienes una salvaguarda, es cuando dices, hostia, este tío hay que defenderlo y cuidarlo. Que este es el seguro, ¿no? Entonces, al final, todo eso se valora, ¿no? Y entonces, pues un poco eso, ¿no? El responsable de calidad y la seguridad alimentaria, lo que hemos hablado, ¿no? Porque hay una cosa muy clara. Nosotros ofrecemos productos con una seguridad alimentaria y una calidad, vamos a decir, exquisita, la mayor posible. O sea, la calidad se puede, como es muy personal, se puede sobreentender. Alguien puede decir, esto está bueno, esto está malo. Hay muchos tipos, porque está la calidad sensorial, que es la que tú comentas, la de seguridad alimentaria, la nutricional. Hay miles de calidad cuando entras en ese mundillo y es muy importante que todas convulguen en un mismo estándar, por así decirlo, ¿no? Pero todas están sujetas a un paraguas que se llama la calidad y la seguridad alimentaria, ¿eh? La seguridad alimentaria tiene que estar encima de la mesa siempre. O sea, no se puede hacer cosas o maniobras. Lo comentábamos antes de la entrevista. Ha habido empresas que han desaparecido, grandes empresas, por una mala gestión de calidad. O por suponer que las normas no le afectaban a él. Y al final eso tiene un recorrido muy peligroso. Puedes matar gente, incluso, dado el caso. O sea, una gastroenteritis ya como que parece poca cosa, pero matar gente es muy peligroso. El tema de la salmonella, el amigo que estamos aquí hablando. Es listeria. También, que la gente suele... Solemos decir mucho también en divulgación, salmonella y huevo es esa asociación, pero oye, que hay más bichos por ahí pululando, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, legionella, listeria, salmonella, todo eso lo tenemos que controlar nosotros. O sea, un producto no sale a la fábrica si no pasa por los estándares establecidos. No puede pasar de ciertos límites legales y no puede haber detección de estas bacterias, que suelen ser las más problemáticas. También es kerikia coli, que es muy habitual. Correcto. Pero listeria es especialmente preocupante porque también puede crecer en temperatura de refrigeración, por ejemplo. Que también ha habido casos en otro tipo de productos reciente, bueno, hace algunos años, ¿no?, de problemas, donde listeria es incluso más problemática, puede ser que salmonella en este caso. Sí, porque tiene unos efectos... Es que la salmonella tiene un efecto muy directo. O sea, yo no sé si con la salmonella te puedes llegar a morir, lo que pasa es que en las diarreas y tal, o sea, no hay situación extrema. Un adulto promedio sano, en principio no. Como nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que nos pueda... A ver, podrás estar en el hospital, te cuidarán, tal, y te rehidratarán y te recuperarás. Si eres niño, sí, por ejemplo. Yo la pasé de pequeño, con cuatro años, la salmonellosis. Que quizá por eso me ha ido... La gente que me sigue en el podcast lo sabe. Dedicando un poco a esto, inconscientemente, pero cuando eres pequeño sí que al final los niños son mucho más sensibles estas cuestiones. Y una deshidratación, pierdes mucho peso, no va a pasar nada en un entorno de seguridad también sanitaria aquí en España. En otros países sí que te pueden morir, porque no tienes forma de tratarlo. Lógicamente, lógicamente. Tampoco es cuestión de quitarle hierro, pero sí que es cierto que lo que no... La gente tiene que entender es que salmonella, a pesar de que no es tan grave, es un peligro que está ahí. De eso, la Unión Europea es de las primeras bacterias, la segunda, si no recuerdo, que provoca intoxicaciones y casos. Y la mayoría suceden en nuestra propia casa, porque ahí es donde viene el problema de la manipulación. No sucede ni en los bares, ni en los restaurantes, ni mucho menos en la industria. La mayoría pasa en casa, porque ahí es donde nos descuidamos. Yo hago mucha divulgación de esto, de hoy estamos en casa, nos descuidamos, y el huevo por ahí en cualquier lado. Y esto en la industria no pasa, se controla. Efectivamente. O muchas veces se producen manipulaciones cifradas, que se dicen. En contaminación cruzada. En contaminación cruzada, de repente, pues estás, imagínate, manipulando unas salchichas frescas, y de repente llega el hijo y te dice, oye, prepáame una tortilla francesa. Y directamente, no te lavan las manos, coges directamente el huevo y lo haces en casa, y dices, hosti, ¿qué ha pasado aquí? Y el hijo dice, oye, me duele la tripa, y tal. Y a lo mejor lo vomita, y ya está, ¿no? Y no hay más, ¿no? Pero sí, sí, muchas veces es el desconocimiento, o descuido, o... Bueno, más que desconocimiento, yo creo que son descuidos. Descuidos naturales en una casa. O sea, no... Creo que en la hostelería, cada día más, se cumple con más normativas. O sea, yo me imagino que cuando el bueno de Alberto Chicote sacó el programa de Pesey a la Cocina, o como se llama, el Gordon este, el Gordon Sandwich... El Ramsey Gordon, y el Chicote es Pesey a la Cocina, sí. Chicote y tal. Más de algún hostelero dormiría mal esas noches, ¿no? Quiero pensar. Yo no sé si quitaron el programa, porque estaba la gente tomando tanta conciencia, que dice, veían a lo mejor un poco de mierda en la cocina, y decían, eso no como, aquí no como. Pero lo de Chicote es que era duro, pero eso era ya para los mayores. A nivel legal, hace muy poquito una normativa, una actualización sobre el tema del huevo, de las temperaturas, de hecho, aparece por primera vez la palabra tortilla, tortilla de patatas, en la legislación relativa a comercio minorista, a restaurantes, que es, claro, por esta moda de que nos gusta tomar la tortilla poco hecha. Por sabor y tal, yo ahí soy siempre muy precavido, porque con todo el tema este de la salmonella hay que llevar cuidado, pero es curioso porque la normativa española en este caso metió una actualización que es que se puede cocinar a 63 grados, lo que te decía yo, pero más tiempo, entonces consigues estar en ese punto de cuajado, creo que son unos 20 segundos. Se queda melosa. Sí. Se queda babosa. Consigues seguridad, no está líquida, que parece una bañera, y tampoco eso me gusta, esas tortillas que son como súper líquidas, no soy demasiado fan. Y es curioso como la legislación también se adapta, y es lo que decías tú de, oye, tenemos que cumplir no sé cuántas leyes. Es que la ley piensa mucho en la tortilla de patatas, que es un producto muy español, y lo actualiza y lo pone en ello. Sí, sí que lo piensa. De hecho, ahora mismo en el stand estábamos comentándolo, es empezar a ponerlas y la gente pasa a comer tortilla de patatas. O sea, nosotros hacemos una especie de efecto mancha de aceite en los standes de alrededor. Al final acaban dándonos cosas, porque nosotros les damos cosas. Entonces, entonces dice, bueno, cuando termine, cuando llegue la hora de la una, ya nos acercarás a una tortillica, ya nos acercarás tal, ¿no? O sea, pero grandes grupos. O sea, no te estoy hablando de un pequeño stand, o sea, te estoy hablando de gente monstruos, llámese un Pascual, llámese un Unilever, tal, oye, ya terminarás y me pasas, o bueno, Eurofrees y tal, ya nos pasarás una tortilla. Yo encantado, vamos, yo lo mismo de a pequeños que a grandes, yo trato a todo el mundo por igual, ¿no? Pero fíjate, al hilo de eso que comentas, hay una cosa que hemos observado, ¿no? Sobre todo a nivel microbiológico, y es, depende de la vida, de la vida del huevo, la salmonella aparece más tarde. O sea, es decir, cuanto más fresco es el huevo, mejor es, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el huevo que traemos a la planta, lo traemos con menos de cinco días. O sea, no tenemos una integración vertical con nuestro proveedor porque no pertenece a la empresa, pero hay un acuerdo muy cerrado con él para que nosotros le pasamos el pedido y él, digamos, él tiene granjas y procesadora, entonces él coge y automáticamente nos trae el huevo casi recién hecho. Y eso se valora mucho, o sea, hay muchas veces que dicen, perdón, que dicen, cuanto más tiempo, pensamos que el huevo es algo impermeable, no, el huevo es moroso. O sea, y la salmonella está alrededor del huevo y la listeria está alrededor del huevo, o sea, está en el ambiente. Entonces, cuanto más tiempo te cueste en procesar ese huevo, más posibilidades hay de que esa cáscara no porosa acabe penetrando. Y eso es un problema, o sea, hay un periodo, Por eso se le pone caducidad al huevo, pero cuanto más fresco sea, mucho mejor. El caso del huevo es muy curioso porque realmente tiene consumo preferente, que es como esta modalidad de la fecha de caducidad, que es como, bueno, si lo tomas un poco después no pasa nada, pero es que en el caso del huevo sí que pasa. De hecho, hay también estudios de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que prolongar creo que es una semana más simplemente de la fecha marcada que te incrementaba la salmonellosis o riesgo entre un 20 y un 30%, por lo que tú dices, porque al final es variable tiempo, todo variable, tiempo y temperatura, lo que puede hacer que una bacteria como salmonella crezca de forma descontrolada. Y luego a eso le sumas errores en manipulación en casa, el tema de, hay gente, por ejemplo, que los lava bajo el grifo. Eso también debilita la membrana, esa cutícula del huevo y hace que todo, pues, tengan más problemas. Yo es que del tema del huevo, por eso estaba deseando hablar con vosotros, porque comento mucho, es como la gente cuando lo ve, era Mario con el huevo y encima la tortilla, es un producto muy, muy típico, también muy icónico de aquí del canal. La verdad, la verdad es que sí, la verdad es que el tema de la tortilla de patata yo me quedo siempre sorprendido. Cuando se montó el proyecto, lo montaron estos señores, los dueños, no sé si tenían una visión muy clara de lo que iban a hacer, pero la verdad es que ha sido un producto que a mí me da muchas alegrías, porque además, sobre todo, la aceptación de la gente. Al final, hacer muchas degustaciones en casa de clientes, incluso en bares, o sea, y ves cómo manipula la gente el producto y a veces te quedas diciendo, virgencita, que me quede como estoy, porque hay algunas veces que digo, por favor, hay que hacer ahí un plan de formación. hay que hacer un plan de formación urgentemente, ¿no? Pero además te lo dices y te llegas a encontrar sorpresa que dices, yo lo he hecho siempre así y no me ha pasado nada. Eso es la frase, lo he hecho siempre así y no me ha pasado nada. Esto no puede ser, o sea, hay que cambiar este chip, o sea, cámbiese usted el chip porque va por mal camino, ¿no? Si la gente no entiende que te cuestiones a veces, a veces no siempre, es una cuestión de probabilidad de que lleves haciéndolo mal toda la vida y no te haya pasado nada, no significa que no te vaya a pasar, ¿no? Que pasa que hay veces que nos cuesta hasta que no nos pegamos la hostia y nunca mejor dicho no aprendemos, ¿no? Somos así, yo creo que además uno te diría, es el español, no, no, es mundial, o sea, es el ser humano, el ser humano por sí y la única manera, se lo hacíamos desde los nardentales o los cromañones y seguimos haciéndolo ahora, o sea, y es una pena, es una pena porque te pueden avisar mucha gente, bueno, cuando venga el problema ya hablaremos de este tema, digo, ya estará tarde, ya será tarde. Pues Álvaro, por aquí yo lo vamos a ir despidiendo, ha sido un placer tenerte, se ha pasado súper rápido el tiempo. La verdad es que sí, ha sido muy ameno. Y me lo paso súper bien, ¿has estado cómodo? Muy cómodo, no me lo imaginaba, ya te he dicho antes que era mi primera entrevista y... Pues escucha, para ser la primera, que tengo que repetir, te voy a fichar de colaborador aquí. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Nada, un placer simplemente para despedir, ahí tienes tu cámara por si quieres lanzar un mensaje de, bueno, la gente que pueda conocer más vuestra empresa, donde la pieza de contacto habitual es la web y demás, o para lo que tú quieras, ahí tienes tu cámara. ¿Puedo hablar un poco? Claro, para despedir, tú eres el que lo despide. Bueno, pues soy Álvaro Saen, director comercial de la empresa Precocinado Natural de Refanos, de la marca Como en Casa, estamos ubicados en Alfaro y podéis localizarnos en la página web www.comoencasa.es Nos dedicamos a hacer tortillas de patata, como ha dicho Mario, también fondos de patata pochada y tortillas francesas. Un placer haber hablado con vosotros y hasta la próxima. Muchas gracias Álvaro. Hasta la próxima. A ti por todo. Chao, hasta luego. Cuidaros. chao, chao, CC por Antarctica Films Argentina